Hermanos, me van a disculpar por hablar un poco diferente en este video, pero tengo un problema en la garganta que siento que si hablo fuerte o grito me la voy a reventar, así que voy a tener mucho cuidado al grabar este video. Le quiero mandar un gran saludo a Arturo Blanco por usar el código BLENDFRESHON en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias y si quieres aparecer en el siguiente video, puedes mandarme tu captura por Twitter o por Instagram. Muchísimas gracias. Que por cierto amigos, hablando de redes sociales, me acabo de crear una cuenta entre ads. Por si no sabes qué es, es como el Twitter de Instagram. El link está aquí abajito por si me quieres seguir y también me puedes compartir por ahí tus capturas de código BLENDFRESHON o cosas que quieras contarme o platicarme. Ojo, ¿qué es esto? Conjunto legado embusteros. A ver. Otro furro. Otro furro. Tenía que ser, ¿no? Tenía que ser otro furro. Claro que sí, ahí lo tenemos. Está guapo, eh, hay que decirlo. Está guapísimo. Like si lo quieres, comenta tu ID. En el siguiente video voy a elegir a tres ganadores ahora mismo. Chicos, chicos, chicos. Mi abúsculos paradisíaco ya llegó a Fortnite y el día de hoy te voy a enseñar cómo desbloquearlo rápidamente. Ala, qué guapo está este estilo. No sé chiflar, qué triste. A ver, pantalla de carga, mochila, que está guapísima, skin de arma, disco, bailecito. Qué guapo. Ja, no se ve nada. Pobre parguela. Y la skin de mi abúsculos paradisíaco. Mira nada más que chulo. Ay, y un graffiti. Y esto no sé si todavía se puede desbloquear o no. Lo vamos a ver en este video. Esos son los desafíos que tenemos que hacer para desbloquear a mi abúsculos. La página número uno te da la skin principal y la página dos te da la variante de mi abúsculos. Así que, chicos, tenemos mucho trabajo que hacer el día de hoy. Inflige daño a oponentes con pistolas o fusiles de tirador pesados. Vale. Ah, sí está contando. Genial. Genial, sí contó. Lo bueno es que fue un bot. Ok, amigos. Así que la respuesta es la pistolita. Perfecto. Uno más. Vale, me queda nada. Si elimino a uno más con pistola, este desafío está terminado. ¡Ya lo terminé! Obtiene escudo. Tenemos que ponernos escudo. Lo llevamos ahí. Otro por acá. Y uno último por aquí. Venga, venga, venga. Perfecto. Vale, voy a hacer que me quita daño. Quítame daño, hombre. Quítame daño, venga. Bien, bien. Ya, 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 con eso, ya, con eso. Holy moly. Casi me revienta, eh. Pero tenemos más escudito por acá. Genial. Adiós. Tomamos más escudo para terminar ese desafío. Aprovechando que me hizo mucho daño. Venga, 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 venga. Toma escudo, toma escudo, toma escudo. Venga, venga. Adentro, adentro. Nice. Cae desde una altura de cinco pisos o más sin sufrir daño. Ok, chicos. Les tengo un consejo de cómo hacer el desafío de caer en cinco pisos y no hacerte daño. Es muy simple. Vienes aquí a Omega. Omega, no sé cómo se llama la ciudad. Y lo único que tienes que hacer es saltar y caer por acá. Ay, no, espérame. Así no, así no. Espérame tantito. No, 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 no es así. Aquí abajo. Ahí lo tenemos. No sé si habrá funcionado. Ah, sí, funcionó. Genial. Saltan objetos que te hacen rebotar. Vale, yo espero que por aquí haya sombrillas para rebotar. Pero creo que no. No puedo creer que por aquí no haya sombrillas. Tiene que haber una. Estamos cerca de la playa, ¿no? O bueno, también funcionan las llantas, creo. Sí, hay que buscar llantas. Más rápido. Oh, esto funcionará. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Let's go. Funcionó. Qué fácil. Y tenemos un disco en el casillero. Recoge peces. Vamos a pescar. Creo que esto sigue funcionando. A ver. Genial. Aquí tenemos tres peces. Uno. Dos. Y por último, tres. Creo que funcionó. Perfecto. Misión completada. Un gesto al casillero. Let's go. Holy fuck. No, 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 no. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. No. Estuve a nada de conseguir todos los desafíos en una partida. Otaco culiao. Pero, amigos, conseguimos muchísimas cosas. ¿Conseguí todo? ¿Conseguí todo? Conseguimos pantalla de carga Skin de arma, disco, bailecito Donde no se ve nada La skin de Miausculos Paradisiaco Y el graffiti de Miausculos Pero se llama Miausculación Yo algún día me pondré como tú, hermano Algún día Un aplauso, por favor Oye, ¿de verdad, de verdad, de verdad hice todo a la primera? No, es imposible, ¿no? A ver, misiones Ah, me faltó la mochila, chicos La mochilita Se consigue rápido Vale, la cosa es que es el desafío más simple Pero soy Blenfreshion Y todo lo simple siempre se me complica al máximo Mira, así se ve la skin, por cierto, ¿eh? Está chulísimo en Miausculos Me tomo este Este también Perfecto Aquí tenemos más escudo Vale, ¿cuánto me queda? Uf, menos de 100 Tendría que hacer que me quiten todo el escudo Y yo ponérmelo de nuevo Pues bien, vamos a buscar enemigos o bots Lo que sea ¡No! Uy, casi me mato Aquí hay un bot Botcito, por favor, quítame todo el escudo Quítamelo, quítamelo ya Mira, es más, te bailo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suficiente! Casi me mata el bot Casi me mata el botsito, hermano Y estoy a menos de 50 O sea, si alguien me quita todo el escudo ahorita mismo Me ayudaría un montón Pero creo que esto sí, ¿no? ¡Ah, funcionó! Perfecto Hay que buscar uno más Y estaría listo Y creo que ya lo vi Amigos, estamos a nada de completar Todas las misiones de Miausculos Página 1 Y todo salió perfecto, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Pum! Misión terminada Tenemos la mochilita, amigos ¡Qué feliz estoy! Se me escapó el pana, ¿eh? Bueno Ojo mochilita, ojo mochilita ¡Ojo mochilita! Mira qué coqueta está, amigos Está muy feliz Cali Coco Me encanta mi equipo Y let's go A ver, ahora lo que quiero ver es ¡Oh, sí me deja! Inflige daño a oponentes Carga una acumulación de munición completa Durante 10 metros Consigue que terminen en partidas distintas ¡Ah, mira! Aquí seré bueno Vuelca un vehículo Y viaja desde cruce Kanjutsu Hasta aldea aislada Sin tocar el agua Si quieres que haga un video Acerca de estas misiones Deja tu like Suscríbete Y comenta tu ID Porque tenemos un sorteito No me acuerdo de qué Cuando tenemos un sorteo ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete!